Esa noche que salí, esa noche me perdí Sola la conocí y se acercó a mí Ella sabía que yo estaba tan mal Una bebida me ofreció, con gusto yo acepté Luego me bailó para sentirme bien Al otro día de ella no supe más Y lady quisiera que te quedes conmigo al resto de mi vida Porque esa noche no fue suficiente para hacerte mía Si por mí fuera, en cada rincón baby te buscaría Para que entiendas que quiero despertar contigo cada día En la mañana despertaba, me di cuenta que no estás aquí Intentaba recordarte pero me perdí Esa noche no sale de mi cabeza Dime princesa, ¿qué tengo que hacer? No logro entender, buscando una excusa pa' volverte a ver Ella quería sudar, ella quería fumar Yo me enamoré cuando ella quería jugar Es el destino que de tiempo vino pero ya se fue Quiero estar contigo y por eso sigo sin perder la fe Y lady quisiera que te quedes conmigo al resto de mi vida Porque esa noche no fue suficiente para hacerte mía Si por mí fuera, en cada rincón baby te buscaría Para que entiendas que quiero despertar contigo cada día Entre la rumba y mi dolor, esa noche me refugie en alcohol Sin besarlo nos pasamos de copa, sin conocernos nos besamos la boca Me desahogué contigo, brindé contigo Pero toda esa noche tú jugaste conmigo Estoy desesperado porque no consigo No saber de ti pa' mí es un castigo Recuerdo tu lunar y tu caminar Su sensualidad a la hora de bailar Tu pelo, lazo, cuerpo natural A esa mujer no se puede olvidar Es el destino que de tiempo vino pero ya se fue Quiero estar contigo y por eso sigo sin perder la fe Y lady quisiera que te quedes conmigo al resto de mi vida Porque esa noche no fue suficiente para hacerte mía Si por mí fuera, en cada rincón baby te buscaría Para que entiendas, te quiero despertar contigo cada día Y lady quisiera que te quedes conmigo al resto de mi vida Porque esa noche no fue suficiente para hacerte mía Si por mí fuera, en cada rincón baby te buscaría Para que entiendas, te quiero despertar contigo cada día Esa noche que salí, esa noche me perdí Solo la conocí y se acercó a mí Ella sabía que yo estaba tan mal Una bebida me ofreció, con gusto yo acepté Luego me bailó para sentirme bien Al otro día, de ella no supe más